La luna se ve prácticamente ya como la luna avanzó sobre el sol completa y está como dándole una vuelta parecería ser que se está retirando pero tenemos el punto donde menos luz hemos alcanzado a ver y ya el sol comienza su luminosidad normal podemos ver también, curiosamente, otro amigo que está hacia arriba que pasa con sus 10 trails ahí podemos ver como le falta un pedazo del sol y es la luna que ahora casi tapa completamente la luz del sol y las gracias Él me lo hacía y ahora sí no le hacía la luna no le hacía el juego él se ve Gracias por ver el video.